Música ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer con la... Ave María Polísima, hermanos No sé si lo habías dicho hoy o no Sí, lo he dicho Pero es que últimamente hasta la religión Está el Papa este, el presidente que es comunista Es un cabrón Nos vamos a juntar con tres papas Tres papas y cuatro caramaman Y a tomar por culo Este Papa está, y no entiendo por qué está Porque es que el que es Papa realmente es el otro El caramano Que no, no ha dimitido O sea, un Papa no puede vivir Dicen que es buen Papa de listo que es Pero es el pastor alemán Pero en teoría este no puede ser Papa De hecho no es Papa Bueno, ese era el anticristo Vete a saber Porque mira, la iglesia hace cosas buenas Pero son jerárquicos Y la jerarquía no es buena La iglesia no ha hecho nada No va a llegar a los bispos 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 de la estufaura ese de Sorzona Y mira cómo ha dejado todo En cuanto a los bispos de la estufaura no ha hecho una agua Claro que no sé Lo que no sabe este gilipollas es que los bispos de la estufa Dos segundos antes de morir Te lo siento mucho Venga Lo que te da tiempo Venga Fuerto Toma el por culo Pa' cierto Ya está Eso es la religión de puta madre Yo con la de la por la piel que vi a uno Uno se cago con el tío Se cago con el tío Se cago con el tío Yo to' ellos mío Yo to' ellos mío Y los míos Con el drama a la forma Yo to' una tía mía tanto Cuba, tenía el chitirán, y la cruz allí todo me está ahí corriendo. Estaba muerta y no pasaba nada de una escuela, tenía 6 años o 7. Pero cuando llegaron las hijas de Madrid, perdón, a gritos, iba de ahí, madre, qué miedo. Estuve soñando con la muerta. Hostia, segunda, me acuerdo el nombre, no era la primera, era la segunda, los velatorios que había antes en las casas. Sí, con el anís, majo. Las cortas, esos son cacheros ya. El tío, el tío, cómo se llama, joder, que era casi familia mía, el tío Nemesio, el abuelo de mi cuñado, ese se resucitó, majo, como que resucitó. Se murió, tocaron las campanas y luego dijeron, tiene que no, que está vivo. ¿A cuánto tiempo? Por eso se les dejaba dos días. No, estuvo a unas horas. ¿Unas horas muerto? Sí, le iban por muerto, pero que luego no estaba. ¿A cuántos se habrán enterrado así? Mi padre, luego soñaba que la mujer enterraba en vivo, y es hora que sueñan, son esas horas. Pero sí, porque cuando se arañan las cajas... Y han encontrado tumbas con las puertas, o sea, las tapas de la esta... Por eso si la arañan no es salto. ¿Cuál? Que si la han enterrado vivo y ya la han levantado, no es santo. Para ser santo sí que se diñorta. O sea, no intento salir de arruinar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que no liamos. Bueno, vamos a hacer... Hemos tocado los cojones a la iglesia, al Papa, al... No nos hemos metido con tocha. El gobierno no para, eso ya ni hablamos. No nos hemos metido con nada. No nos hemos metido con las de poder. Eso decía, eh... Y es con las que más se queman. Como jodan los pantanos, es para cogerlas a todas estas. Mira, me han dicho que digan... Al de Alávila de la Biblia, que le vayan pantanos. Al de Alávila es la hostia. De hecho, mira, el vecino aquí, Ángel, murió a su padre allí. O sea, simplemente por la gente que murió, que murió más de 100 personas en la construcción de ese pantano, por respeto, ese es en el que más ha muerto. Es acojonante ese pantano. Está por debajo la... Está excavado en... Y no es... Hablan de ahí de... No, pero ¿por qué quieren quitarlo? No lo acabo de entender. No, no, se lo quieren quitar. No, no, que quieren... El pantano sí querían quitar. Claro. ¿Por qué no sube el pez, a lo mejor para arriba, vamos? Ah, no, no me toco. Al perro suyo, al perro suyo por... A sacar las cagallas de Antonio. Como quiten, España se va a tomar por todo. España, o sea, las generaciones venideras de España le van a pasar más putas que caídas. Claro, claro, se me quitan. Para beber, hostias. De hecho, quieren privatizar todo el agua, bueno, quieren hacer muchas cosas que van a dejar a la gente, pero bueno. Como no hacemos nada, ahora hay vacaciones, luego fiestas y luego tal, que no hacen por el culo. Si tampoco es más. Los chinos tienen para que lleve aquí o allá. Que lleve haciendo aquí también. No sé qué de plata. Luego te mando un artículo del... ¿Cómo se llama? De leyes que han metido durante las vacaciones y demás historias. O sea, han metido unas leyes de tal y dices, a madre que les pareo, pero ¿cómo pueden ser tan cabrones? No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo. Sí, sí, yes, yes. Da, 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 da. ¿Qué tal tú? Bueno, ya lo centramos. Ya, ya, ya. Vamos a hacer patatas y arroz. Sí, vamos a hacer patatas y arroz. Vamos a hacer claros. Porque esto es cabrones, suelta y rey. Siempre lo vi. Hemos jabalí. O los sitios corzos o cualquier otro bicho. O verano. O buflón. Bueno, pues hemos hecho un bicho, como siempre, como se hace aquí, de toda vida, ¿no? Porque, porque en 400 no había tomates ni había ciertas cosas. Y no le hemos hecho ni, bueno, no soy de esto. A ver si la echamos. Bueno, pues vamos a cocer un arroz. Vamos a ver. Manita. Quién ha chocado esto. Ay, 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 ay. Ay, madre. Vamos a hacer una de arroz y otra de patatas a la misma vez. Y vamos a hacer el arroz. Le vamos a comer a lo mejor esta noche o mañana. Y va a estar bueno, ¿eh? Ya te lo digo yo. Este arroz es cojón. ¿Ves esto que no te gusta? Va, yo lo hago con el SOS. Con el mismo ya está. Este es el que no es. Este es el valenciano. Suele ser de ahí de Andalucía, pero son valencianos. Pero no los mismos. El SOS y la fallera son de la misma. Venga, no, estaba bueno el otro día este, ¿no? Estaba muy bueno. Venga, ya. Los botes. Ya está, está grabando. Eso no, son los botes esos que he hecho yo que se están... Es que es complicado con este calor ahora. Bueno, dale a tope esto. Está 6 y 6. Si le cierras en dos minutos está... Para cerrarlo es que... Y este está 6 y 6. Sí, bueno, más si quieres. Sí, allá voy. Espera, ya. ¿Te centras? Sí. Si ves un día en televisión, quedó, pero estaba apagado. Como se iba a decir. Ya me tiraron. Ay, madre. Al 6. Dale, pero dale a ese, pero dale luego al más. Ahí. Vamos, majo. Ah, es que no lo pone bien. Sí, ahí ya está. No, pero no lo has dado. Ya, no, no, no me hace caso, majo. Tiene que ponerse ahí el punto. Sí, ya le he dado. Ahora sí va. Ahí. Bueno, pues ahora te lo hace la roza ahí. Ah, y si queréis, buenas alubias, pues, estos son muy baratas y no os compliqueis la vida. Los garbazos hay que ser de marcas. Algunas están que son buenos, los demás están. Pero las alubias, esto es que encima no vale nada. Vale, está muy barato. Abrir la roza, lo echas ahí y hasta los tres o diez minutos y divino. Eso es un invento que te caga, ¿sabes? Ah, yo las alubias es que ya no y las hago. O piñas que es muy buenas, muy buenas. O no las hago. Porque el agua tiene que ser especial, hay que asustarlas. ¿Sabes? Y si no, luego a ver lo que te has metido, que puede ser de otro año. Y otras salen las pieles y otras pales que están con condores. De los de antes, ¿eh? No de lo que anuncian ahora, eso de plumos. Y para negros, con tamagro, que lo estoy viendo en la tele. No sé, gracias. Desde que anunciamos las cebas colanas, que veía esa nota así. Y ya, es que es una nueva, hay más colanas. Y si no la controlo. Qué buenos los anuncios que hacían de comprensos al día. Las muñecas valían como... Y ya me va a montar, y ya me va a montar, y ya me va a montar. Y ya me va a montar, y ya me va a montar. Y ya me va a montar, y ya me va a montar. Bueno, pues hay las patáticas. Las hemos escarchado un poco, pero vamos, que no nos pasa nada. Que cerramos ya, que ya está cociendo. Está nueva, bueno, sí, la vamos a cerrar igual. No, vamos a echarlas unas agarradas. Vale, pues venga, he hecho. Venga, lo he hecho ya, ¿eh? Normalmente cuando hechas, no estamos grabando. Bueno, ya tiene... Esa es orégano. Tiene un jabalí, ¿eh? Ya tiene sabor de cojones. Tiene un jabalí, tiene un jabalí. Está deshecho, pero tiene un sabor de la otra. Nada, no le voy a echar nada. Esa es la sal de ajo. Sí, yo tengo un poco de sal de ajo. Es que no hemos echado poco ajo. Pero lo que había, no había nada. Bueno, por eso digo que cocine con lo que haya, y si no, que experimente, que no pasa nada. Que no tiene que ser así, ¿eh? Siempre poníamos igual. No, hay que cambiar. Y entonces ya, y dices, joder, si esto no me dio un poco a ver yo. ¿Eh? De todas formas, el yoga es lo mejor. El sofá, te quedas quieto y pones unos cojines en el suelo para que no te hagan daño. Ah, pues tú no. Que tenga que estar allí, poniendo la verdad. Que tenga respiratorio. Y a te vas por el culo. No hay más que ahora. Y si no, pues nada, se queda uno para vestir santo. Bueno, a febrar. El arroz. Bueno, ahora lo fíjate, ¿eh? Vamos a... Ahora lo... Tienes el peso de la droga, ese que pesa acá. Hasta menos que echamos. Si lo echas ahí a... Ya, ya tú. Tú lo que haces es echarlo y que haya una montañita ahí, ¿no? Ya lo veo. Yo más o menos lo veo así y ya está. Ahí está. De todas formas. Teoría es dos y media a uno. Sí, pero depende. Si el agua es mineral o el fuego está en el cambio. Lo que sí que podéis jugar es con el fuego. Yo que he echado tres esta mañana que he hecho también el rojo. Pues yo, si quieres, te lo hago con mucho menos agua. Depende. Controlando el fuego, ¿no? Me dijiste. Lo que le pones al mínimo tal, despacio, hasta que se hace. Y se hace solo como al vapor. Y luego le echas la latilla y el sabor y te lo coge, ¿eh? Lo que no sacas aquí es el chocarrón. De esa manera que te digo yo. Bueno, ya está esto. ¡Hala! Franco a la muertad. ¿Cómo van a acabar? Lucerija. No hemos acabado. Ahora dos plazos. Mira, rocitos y... Así que ya ve lo que vas a comer, ¿eh? No, no. No, no. No, no. Ahí es a quemarse. A veces para, sí, marcha. Bueno, chicos, ¿qué tal se verá acá? Bueno, Cristobal. Sí, vamos a ver. Muy grande vez. Amigos, sí, ya sé. Hasta un profesorito. Ya ves que yo... No la cojo el tiro, Lucas. Sí, un poco todo. Bájala ya, si quieres, Cristobal. Bueno. Las dos, que ya está arriba las válvulas. No, esa no. Esta sí. ¿Ya está? Joder, que no tarda esta, ¿no? Es que esta va más deprisa. A lo mejor te da por la reguas. Yo la quedo al uno y ya está, ¿no? Sí, en el medio estoy. Ahora. Es que desde que le meto el dedo hasta que espabila... Me cago en su... Quita los tacos, que no me... Ahora, y se me entiende un poco. Tengo que arreglar la... El otro día a mí uno me dijo que decía muchos tacos. No sé, pero es de por culo. Si así quiere... Va a ser pendiente de él. Que vaya al cielo, ¿eh? Mi hijo de tonto, tonto, los cojones. No sé, pero a ver, que no lo hacemos fatal. Pero qué tacos, el cielo es un taco. Pero si no lo quieren ver... El culo es un culo, es un culo. Y otros... Y ya está. No ha habido un día que estaba enfadado y dije un montón de tacos. Eso sí que es verdad. Pero bueno, y si no me gusta, coño, que no lo vean. De todas formas, me arrepiento de todos mis tacos. Sí, ya está. Ya está, que soy católico. Ya está. Católico y romano. Y aquí es protestante que se va a protestar donde quiera. Estás las coca, hija, que hay más mierda ahí. Y si es... Y si es como se llama de esos... ¿Cómo se llaman esos? Ortodoso. Muy ortodoso. Es un poco... Es muy ortodoso ese. Bueno, paramos y ahora lo abrimos cuando está... Sí, son siete minutos. Siete minutos. Yo lo dejo diez en la mía. Bueno, aquí ya por diez, sí. Aquí no. Lo dejamos en las dos diez minutos y ahora... No, no. Ahora lo estropeo. Sí, no. Chicos, diez minutos. Bueno, porque este es raro. Pero si el otro... Sí. Aquí. ¿El otro? Sí. En esta siete. Es una peluja. Me cogeron. Y agua, si puede ser dura, de que tenga que al mejor. Esta es cojoluda. Y fuera un agua... Esta sí, esta de aquí, este majo, este... ¿Qué es lo que no tomo es una cervecita? Sí, venga, apaga, apaga, ¿no? Hasta luego, Lucas. ¿Qué, Lucas? No, sea un hijo puta que dice que digo un taco. No sé, ahora lo sabía. Joder, a la que canta. Pues mira, número uno de un día. ¿Por qué no sabes lo que dice? Pero yo no lo entendí nada. Nada, nada. ¿Y tú qué haces la chica? Y el otro, y el otro de Colombia. Sí, pues... A ver, que cuando haces con la boca, no sepa qué es lo que está haciendo. ¿Qué, Lucas? Me abandona. Eh, menudo culo. Se llevan la begolla otra vez. Se le va a la gorda, sí. Se le va a los culos de hormigas, que digo yo. Me cago en tal... ¿Qué culo haces, hija? Pero que se vio a tener los culos. Nada. Se ponen los culos ahora, antes eran más así. Eh, son las mugas. Si ve, Rosalía, el video este... Tú estás muy loca, ¿eh? Si ve que venga un día a cocinar, le hacemos la comida. Sí. Vamos a ver la vida. Va a estar ahí corriendo. Cuando me diga que... Que vamos a ir a Vitor a comer, vamos a comer y... Pero yo, joder, que yo dije... Bueno, será una canción buena, porque el número uno, los cuarenta, directamente y tal, ha sido... ¿Qué es la D, chico? Ha sido Adel, ha sido tres o cuatro, solamente. Aunque no lo sepáis. La canción es tan serio, una puta mierda como un piano. La canción se llama Despecha. Que no lo he gustado. Despecha. Pero que no se la entiende, se la entiende a conocer Cristóbal. Sí. Sí, bastante bien. Cristóbal, ¿cómo se llama? Despecha, pero porque la han puesto ahí y quieto, porque yo no lo entero. Pero que Cristóbal tiene la excusa que no tiene dientes, pero la otra tiene todos los dientes. Mira, chicos, la cervecita de Cristóbal. Muy rico. ¡Animación! Bueno, será lo que tal, pero sí que es verdad que se están poniendo las mujeres rollezcas, o sea, las mujeres pulonas con tal, eso es porque va a venir hambre. Sí, porque luego la grasa se tira del culo y de las tetas. Primero de las tetas, del último del culo. Igual, de los dos lados, igual. La última grasa se tira del culo, sí. Y con cartucheras todas, ¿eh? Que han puesto las cartucheras. No sé, yo soy más de culo. Digo las cartucheras por las caderas. Que hay una que con el antelio, digo, tienes las pistolas puestas para automatar. ¿No te acuerdas? Cuando ponían el anuncio, sí que hacía así. ¿Por qué ha sacado hasta el fuego? Porque estaba al tope y yo me la cuesta. Estaba... Estas apagadas las dos, ¿eh? Sí, hay una pantalada. Por lo menos esta. Ah, que la se ha apagado ahora, se entiendo. No, pero si con eso valdrá ya, ¿no? Sí, mientras no se caiga de ahí, esta no se puede caer. No, sigue, sigue, nada. Eso sí que hizo ahorrar. Eso no lo dije. Que es que no debo tratar, ya está ahorrado y que se ha venido vapor, mira, esto se está perdiendo. Ay, es que se ha acabado ya. Ya, pues ya no hay. Y este año no hay. Nueces, no, ni una. ¿Cuál? El árbol que tengo ya hay que sacar. Estas son mías. ¿Pero qué es? Se acaba yo nueces. Ah, nueces. Se acaba yo 20 kilos, 25 kilos de nogalesi a tomar por culo, ni una. Hay tres o cuatro a tomar. ¿Dónde estuvimos haciendo el año pasado? Ahí en el... Sí, estuvimos haciendo ahí unos tiendes. Pues nada. Estas son del año pasado. Hay uno allí al lado de mi casa, no he ido mirar. Pues... Hay uno que tiene 100 años, sí. Por lo menos, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Ahí en la frente del rector. Nos estamos por culo de todas. Tenemos Dara Ruiz, que... Sí, sí comió yo. Cuando tú no estabas. A mí me gusta, pero solo por las peladas, como siempre se quedan con eso por dentro. Chicos. Yo se las dejo a mi padre, se entretiene el hombre. Y me las da peladita, ya. Yo las compraba, eh. ¡Nuestra suerte! Caramelizadas. Que no hay que hacer. El bote que vendían, ¿eh? Con dulce y lo vas haciendo con lata. Suerte y sales en el YouTube. Este año ni no va a hacer ni... Nada, pues no ves que lo es mayor. Así que prácticamente todos los frutos secos las tomo por culo. Tengo yo pistachos también, no se me ha agrandado. Vendete. Yo solo sí que tenía cosas ahí en el chalet. Naranjas también, naranjas y... Están naranjas. Quedaban naranjas aquí. Naranjas, sí. La tenía justo en la esquina, con la tapia del otro, ¿sabes? Y... No he cortado, ¿eh? Está grabando. No, sí, no va mal. No has puesto la rosana esta. ¿Qué más? La rosalía. No sabía. Pero si es que parecen ahora... Oye, que está buena, ¿eh? Yo no digo que no, vamos. A mí, hay que buscar ese puesto. Pero vamos, no quiero hacer estas cosas que, vamos, me mataría. Pobrecilla. Que está provocada. Es que parece una degoña. Dentro de nada, si sigue así, te vas a poner todo de moda. La tableta esa que tienes ahí. Oye, el fuego no me ha llegado el de Zamora de Milano. Que ya es cuerda. Que van a venir todos los lobos para acá. Que de coja el tablo y saquen de paseo al lobo. Tiempo al tiempo, no te lo creas. Y los osos que no comen los mocatas. Que eso van a la bolsa, van con el jockey y con el boobie. Ya son mucho radio el Disney de malas. Que se piensa que los leones son cariñosos. Ah, para que se lo digan al del fuego. Yo no. Que se bajó a medentar el otro y se lo almorzaron. Con el caldo, el modelo aquí. Ah, el eneste. Le di yo la comida a los de ahí. Los bancos que tenía yo en Canadá eran de fuego de allí. Hombre, tío. Yo estuve en la India con la novia del... Lo que me dijo, dice, lo peor es los rinocerosos. Los rinocerantes vienen muy bien. Caraca, han puesto el tren barato para hacer, para los tickets. Para los tickets del tren que te harán que hay que hacer los agujeros. Pues eso, te metes en la India y no te lo digo, eh. Se están haciendo los tickets y demás historias. Pero es todo para... O sea, la digo ya a mi madre. Que se baje una aplicación. Que coja con la aplicación. Que se dé de alta que no sé qué, no sé cuál. Dice mi madre que te más por culo. Prefiero pagar. Y la ley stay y comprarla. Tienes que dar una fianza también, ¿no? 20 euros y si no haces... Yo no, yo no. Yo he puesto en trenes en autocarles. Desde que estaba yo en el colegio. Tenía 15 años. Y me monté en el automóvil, ya te lo he contado. Y una tía que me viene y me dice. Vaya, esa mente es mala tu madre. Yo no había hecho nada. Pero nada, nada. Va a ser una señora. O sea, para mí una señora. Porque tendría que ser 20 y tanto o 30. Yo tenía 15. Y me dice, me escuchaba que no te la monté en las manos. Me quedaba en las manos. O sea, a lo mejor no porque quería que la monté en las manos. No, no, no. Estaba dando otro que dice, que me está dando el té, ¿eh? Dice, pero, o sea, me hiciste un bocadillo. Dice, ¿me se le ha caído usted el pan? Porque me está dando la monta un chaliz. De lo juro, ¿eh? Yo que soy un bendito. Oye, pues soy un cojo ahora. Pero bien, pero no hace el... Estoy picando ahora. Ahora que me van pinchando. Pero tú te cuidas. Porque todavía hay mosquitos. Cuando yo te quito el mosquito y vas a ver si te ha metido el... ¿Eh? Porque mira que mosquitos. Porque uno le cortó, vamos. Le cortó el... No, pero es que mosquitos hay muchos también. Que ya había que analizar el ADN. Del mosquito. Bueno, ¿cómo va el arroz, Cristóbal? Queda... El arroz ya está. Ya han pasado los 7 minutos. Ah, sí. Yo es que aquí hablando... Y encima me chido y grabando y se va a botar. Sí, sí, sí. Lo iba a quitar, pero estaba una conversación interesante. Bueno, vamos a seguir hablando. Para que se entere un poco el seguidor de ese Cristóbal. ¿A que sí, seguidores? Nada, que no diga cómo dice que el taco... Pues, pues, tacos. Así que chiquitito. Anda, mirale a lo. Tacos que tacos que tacos que tacos... Que taca, 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 taca. Esa es la mejor olla, ¿no? Ah, y esto que se lo entiendo... Esa es una cámara que me sabe. Vamos a ver. Pero que mía ha comido un poco. Oscar, divertido aquí siempre. Se puede divertido de... Aerólica de... Tan, 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 tan. Por la noche, si hay viento de sobra, no vale nada la luz. No vale nada. Pero no la podemos guardar. No la podemos guardar. La vida del sol no la podemos guardar. Entonces, como no se puede guardar, si hay mucho viento y mucho agua, y gastado por la noche, se pone el alumbrado y, aunque apaguen las noches, no ahorras nada. Nada de nada. Se ahorra en las horas punta. Que es para que hay que comprar el puto gas de los cojones. Para hacer electricidad, ¿sabes? A la noche de la noche lo más caro es cuando hay que comprar el gas. Porque, si gastamos muy poco, no compramos gas. Cuanto más gas tenemos que comprar, más sube. Viene el otro día, te digo, de frente. Y dice, de tal hora, tal hora, corta la luz por la noche. Pero, pero qué tontería más grande, por favor. Como si no éramos tontos. Hasta las 7 de la tarde que llegué aquí, por todos los morinos que pasé, que pasé por miles de morinos. Todos apagados. Así que, por algo así. Y los morinos, los morinos de un Quijote, le llamaba que eran, que era una mierda, que era en el Quijote, cuando los ponen, que eran gigantes, tal. O sea, a los de ahora igual, y la Tomy Feren era una puta mierda, que todos parecieron que la quitaran. Y la pirámide del lumbre, que la quitaran. Y el Bombay, el Bujengen, decían, de Navarra, que estaba el perro ese de Flores. Y me ha visto el perro, y me ha visto la caseta. Pues no, men. Qué cojones de... Y las perras de Flores son feas también, no te jones. Y antes las amapuras, que te llaman del pueblo. Y las tierras raras, que hay que barbaridad, que vamos a hacer, hay que una mina. No nos hacemos una mina aquí, que vayan a los chinos o los peruanos. Si no, pues nos lo meten a ella y nos dicen, ¡pum! en el culo. ¿Qué es lo que nos hace? A ver, el telefonito sí que te gusta, el telefonito sí. Tierras raras no. Esta es la mierda, hombre. Aquí queremos todo, son para disorber, ¿qué no? Por eso viene la que va a ver. Anda, que se joda, ya estoy acostumbrado. A vivir con mucho, con poco y con nada. Me da igual. A ver, me voy a pasar bien, para reírte, ¿sabes? Lo que no pasa es mal. A ver, el arrocito. Valde mucho, con solo de tonto. Mira. Ahora metemos así un viaje, ¿eh? A ver, ¿ese rosa de qué es? De... Es que ese rojo de jabalí, fíjate. A loco de jabalí. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a secar un poco más, un pelín solo, ¿eh? O que como ese raro, ese... Que no se pasa. Por eso te he dicho yo, que se le aguanta 10 minutos. Sí, sí, aguanta 10 minutos. No, y la última que le comí aquí estaba buena. De hecho, así está de puta madre. Yo prefiero el arroz un poquito más caldoso, ¿eh? Ah, tengo muchas caldas de todos, ¿eh? Me encanta caldoso. No, no, no. Mejor que el seco. No, es que yo... Así está de puta madre. Le echas una guillita. Bueno, pues este arroz es del que no se pasa. Pero si es del otro, el sauce o el otro cualquiera. Lo que hay que hacer ahora, que esto está caliente, es no dejar en la olla nunca. Ese sí que se puede dejar, ¿no? Este, si quieres ir, pero si no, lo mejor que le saques, ¿eh? Si no, que es que se te pase. Bueno, que te vas a llevarte un tupper, ¿no? Bueno, sí. Pero este lo podemos dejar aquí ahora mismo, de momento, ¿sabes? Pero si no, que es que se pase, hay que sacarlo todo. Si lo sales de un sitio caliente, lo sacas solo frío, y mañana está, te metes al licor perfecto. Abrimos las patatas. Y la gente que aprende a usar las ollas, que yo no tenía ni puta ya tampoco. Ahora ya la olla lo mejor. Hay que apagarla y sigue cociendo. Ahí sigue cociendo. Sigue cociendo. La olla esta. La olla va a subir, la olla va a apagar, ¿te has dado cuenta? Y ya lo claro, eso sí que es ahorrar, ¿eh? Que yo si tengo en el terreno, tengo lámparas, tengo unas 100, ¿eh? Que hasta la apagada, 100. Y son de 9 vatios, no son LED, son de 9 vatios. 100 por 9, son 900 vatios. Si tengo un rodeador eléctrico de nada, son 2000 vatios. Puedo poner 200. Pues no he podido encender las bombillas, porque la excepción de la van, está gastando. Oye, si no saben lo que eso es, ni un novio, ni un vatio, ni un amperio, ni nada. Idiotas. ¿Cómo se vive la...? Es que está lleno de tontos. Si no puede ser igual que está en la tele, está de cada huevo a pagarla. Pero sí que es un adolescente o un LED, eso no gasta. Si tiene razones de el alcalde de ese pueblo, bueno, ese pueblo, le digo que es un pueblo. Si no gasta nada, mira el gasto y mira el gasto de otra cosa. No, que hay muchas luces. Tontos los cojones, que hay muchas luces. Mira a ver cuánta potencia tiene, que es lo que gasta, cuánto es el gasto. En Francia... Encima, como ahora en kilovatios no saben lo que es el megamante, el megamante... Pues yo no entiendo en lo que nos pagan. En Francia, los pueblos, cuando pasas por ellos, a partir de las 11 de la noche, apagan todos los... Pero si tiene... Es una gilipolleta, porque no va a haber mil accidentes más. Mira, si no hay viento... Encima, joder, que es que imagina... Y uno que se mate, otro que le robe, otro que se caiga, sabes, y tal. Pero aparte de eso, si hay viento, los chismes no gastan nada. Si hay agua, el río sigue funcionando y sigue haciendo luces, la lávida o... ¿Cómo se llama la otra? La almendra. La almendra y el recoballo. Pues tienen ahí, joder, y las otras que hay muchas. Bueno, esos tres tienen un 30% de la producción en el centro de España. La lávida es una joya, ha sido siempre mi madre de al lado. Y mi sobrino estuvo, bueno, estuvo estudiando, estuvo allí llevando un parador. Y yo he ido muchas veces. Y está en el barco ese, que ya lleva, desde arriba, es una zona... No te miedos, mira a ver las patatas, anda, que lo quedamos. Es un chavo. Dale otra vuelta, es eso. Chicos, aprended vosotros. Ahí, ahí, ahí. Estaba solpito, roya, ¿no? Sí, ahí está. Ahí, ahí está. Hostia. Me quedamos. Ahí está. Ahí está. Estas las dejas ahora con las tomas puestas, eh. Acuérdate, estas. Bueno, no, se pueden sacar, eh. No, no, pero que lo haces de nada que las saques, eh. Esas son nuevas, tienen que estar hechas ya. Sí, están, están. No, 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 eh. Joder. No, nada. No las pinches. No las pinches. Bueno, pues despídete, que ya lleva 25 minutos. No, 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 no. Es lo siguiente que nos pedirán. Sí. No te preocupes. Para ahorrar en infinidad. Pero, cuando de los restaurantes tenía que tener el, eh, para meter el jamón cuando hachabas un jamón entero. Ah, que no lo usas nunca. Me tiras las cosas. Cinco chiquillos. Le daban tres cien pintos a los chiquillos. Bueno, si sale de uno, ya salió de uno. Bueno, que, que todo muy rico. Que ahorrar en el sí ya. Pero lo mejor es ahorrar cuando hay mucho que gastar. Pero cuando, no, 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 no. No seguir haciendo todo lo que os digan. Mira, en la presa, en la presa que tiene. Mira, en la presa que hay, entre Brasil y Paraguay y tal, que tienen ahí. Esa tienen, y cuando tienen el problema, es cuando está, están en Río de Janeiro, pues, sobre todo en San Pablo, en San Pablo, que cuando juegan el partido y están intermedio, van todos a hacerse la pizza y a calentar el microondas. Y hacer la merienda. Y, bueno, y entonces tiene un reventón de electricidad. Que, ¿qué pasa? Que tienen por dentro las turbinas centrales y tenerlo en cuenta. Pues, aquí, igual, cuando empiezan las fábricas, o, claro, vienen las diez de la noche, las nueve, que vienen todos a ver el partido, que hay partido con tal, es cuando vienen tal, que es cuando vale el dinero. Porque, si no, si gastaron poco, con eso tenemos. Pero, como se paga por el gas, porque no tenemos bastante con la luz y con la... Anda aquí en las mareas, y anda aquí en las ovas, y todo, pero, pero, ¿qué? Yo no entiendo. Y las corrientes de los ríos y las corrientes. Bueno, que me quemo. Bueno, que me quemo. Es que he estudiado electricidad en mi día. Pues, soy cocinero, pero, mira, me tienes seis años con los jesuitas. ¿Sabes? Los jesuitas. Otro día hablamos de los jesuitas. Bueno. Venga, sí, de los jesuitas. Vamos a ir a los jesuitas. Chau. Ya te digo. Hasta luego, bien.